Desayunos informales ya son las 9.38, pasó volando el programa de hoy. Tenemos ya a nuestra próxima invitada, Paula. Sí, como les comentábamos hoy, ella es Karina Núñez. ¿Quién es Karina Núñez? Muchos la conocen. Es la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay. Otras, ella es hija, nieta y bisnieta de trabajadoras sexuales y su hija es la primera universitaria de la familia. Esto lo vamos a estar comentando con ella en un ratito. Pero la última novedad y la más importante es que desde hace algunas semanas Karina dejó el trabajo sexual y está trabajando en un centro de cosmética. Todo eso le vamos a preguntar, pero además unas cuantas cosas más porque hay algunos libros allí y muchas cosas para charlar con ella. Así que ya le damos la bienvenida a Karina. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá de vuelta. Y antes de seguir con nada, quiero agradecerles el donativo que hicieron cuando ganaron en Poneplay. Y gracias a ese dinero pagamos lo que nos quedaba para tener el RUT, con la personería jurídica que nos las entregaron este año. Y pudimos cubrir algunas canastas que son las que se les están entregando hoy a las compañeras. Así que muchas gracias a ustedes y al equipo por la donación. Era la idea. Siempre es un placer ser útil, siempre es un placer colaborar. Era la idea. No, y puedo decir que llegó en serio, porque la verdad que tenía mis dudas. No, como que... Y bueno, yo que sé, ¿viste que esto es plata, hermano? No, no. Bueno, pero llegó y ya se pudo usar. Llegó y lo celebro. Bueno, qué bueno. Bueno, Karina, vamos a empezar por lo último, en realidad, que es que estás en un trabajo nuevo, inesperado completamente, ¿no? La verdad que inesperado completamente por el rubro. Y inesperado porque es en una calidad de no servidumbre, que es por lo general a donde terminamos la mayoría de las trabajadoras sexuales cuando se nos libera de la cadena de la prostitución. Y bueno, celebro enormemente, primero, que la gente de Obsur haya creado la posibilidad de poder hacer el curso de manicura, de uñas y todo eso, que eso fue lo que nos abrió la puerta. Y la posibilidad que nos dio, no solo a mí, sino a dos compañeras más. ¿No? Y ahora, si todo sale bien, dentro de 15 días se incorpora otra compañera más. Entonces, digo, es cuestión de ir abriendo caminos. Bueno, la última vez que alguien me contrató fue en el año 2013, que fue en un almacén en Yung, ¿no? Que le mando un beso enorme a Carmencita. Y me pudo tener 15 días porque la gente le decía que no podía tenerme ahí porque nadie iba a ir a comprarme, porque aparte yo trabajaba en la rotonda, en frente. Entonces, todo el mundo sabía que trabajaba ahí. Y eso es habitual, que les pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. El estigma y la discriminación hacia lo que nos impide poder transformarnos en otra cosa, en el espacio en donde uno ejerció el trabajo sexual. Yo para cambiar de vida tengo que irme de departamento, tengo que irme de ciudad, tengo que, ¿no? O para ir a trabajar como trabajadora sexual tengo que ponerme un alias o irme del departamento en el que vive mi familia. ¿Por qué? Porque el estigma que eso genera es demasiado alto. Y lo padecí durante muchísimo tiempo. Porque no crean que salir en la tele a mí me cubrió de un manto de inmortalidad. Mentira. Al contrario, me hizo objeto de muchísimas más cosas que a las compañeras que por suerte pueden resguardar sus identidades no les pasaba. Esa visibilidad no te favoreció, digamos. No. No, primero, me sacó clientes cantidad. Porque a los clientes no les sirven que uno sea empoderado. Las prefieren su misa. Entonces, pero mirá la cabeza de ellos, ¿no? La cabeza de arriba, ¿no? Mirá. Decir, no, cuando vayas a estar en la tele no vayas a decir que me conocés. Digo, tengo cinco minutos para Televisión Nacional y me voy a acordar de vos, hermano. Digo, tengo cosas más interesantes. Digo, esto no se trata de tupitos. Se trata de la vida del resto de las compañeras. No voy a gastar tiempo pensándome. No, porque viste que mi mujer y yo mirábamos el programa. Bien por tu señora. Digo, todo bien. Entonces, a medida que fui generando más visibilidad en los medios, me fui quedando sin clientes. No, es mentira que te da publicidad. Mentira. Te quita poder trabajar tranquilamente. Lo que sí le generó a ellos la tranquilidad, de que cuando me veían antes, me decían, ay, no, ay, no, que no me salude, que no la conozco. Pero después que empecé a salir a la tele, ¡eh, Karina, te vio la... Felices de la vida, ¿no? Pero aparte sacaban un peso encima. No era que estaban saludando a la loca que trabajaba en la whiskería. Estaban saludando a la señora que salía a la tele. Era la misma loca. Karina, ¿cuál es la realidad hoy? Vos estabas diciendo, vos pudiste cambiar de trabajo, algunas compañeras también. ¿Cuál es la realidad hoy del colectivo de trabajadoras sexuales? ¿Hay como una idea de tratar de que puedan de a poco empezar a salir de ese trabajo, conseguir otros empleos? Es que nosotros nos formamos desde el principio, desde el principio nos formamos con esa idea de poder, las compañeras que continúan en el servicio de trabajo sexual, que lo hagan con la autonomía económica sin depender de los proxenetas y las redes de trata que son los que dominan el negocio de trabajo sexual en Uruguay, con el aval del Estado, con el aval del Estado, porque hasta que el Estado no modifique la ley de trabajo sexual y les quite la autonomía a ellos, va a ser más cómplice que ellos. Va a ser el mayor proxeneta que tengamos siempre. Cuando hablás de liberarse de las cadenas, como decías recién, de la prostitución, ¿tiene que ver con eso? Tiene que ver, por ejemplo, yo quiero trabajar en un espacio en el que pertenece a la red de traficantes del norte. Ellos tienen todos los negocios, gente que trabaja y abre negocios que son para ellos. Si yo quiero trabajar, que soy liberta, tengo que trabajar bajo sus normas, tengo que producir para él. No me quedo yo con esa plata, él es lo que trabajo. Suponete que atienda 10 clientes por noche, de esos 10 clientes, ellos se me quedan con 8. ¿Y por qué decís que esto se da con el aval del Estado? Porque si el Estado no los cierra, si el Estado no te protege, te vulnera, si no nos protege a las trabajadoras sexuales, ¿y por qué está protegiendo a los proxenetas y a los traficantes? No hay dos lecturas. Acá no hay un punto medio. No hay un punto medio. Porque lo que va acá, lo que se va acá es la vida de muchas mujeres que tienen. Multas porque llegaron tarde a espacio. ¿En qué trabajo? ¿Vos llegás tarde acá a tu trabajo? ¿A vos te multan? ¿Vos tenés que pagarle al dueño del canal de acá entre 800 y 1500 pesos porque llegaste tarde? Eso tienen que hacer ustedes. A nosotras sí nos cobran. ¿Me descompongo? ¿O alguno de mis familiares se descompone y me tengo que ir antes? ¿Le tengo que pagar al dueño de la whiskería o al dueño del protíbulo para irme? ¿A vos te cobran si te tenés que ir de urgencia? No. ¿Y no tienen protección del Estado ustedes? No. ¿Trabajo? No. Hicimos una, tuvimos la suerte que el Ministerio de Trabajo en este año nos dio un poco de corte y logramos que fueran un par de inspecciones. Me llama la señora de la inspección, me dice, no señora, si usted denunció tiene que estar acá. Le digo, ¿usted se da cuenta que esta gente mata gente? ¿Cómo que usted pretende que la compañera vaya? Está diciendo que no las dejan almorzar, que las tienen casi 14 horas ahí adentro, que no las dejan salir a comer y no les permiten comer ahí adentro. Le descuentan si demora 10 minutos en sacar el cliente del cuarto. Le digo, ¿y usted pretende que la compañera vaya y muestre la cara y le diga, sí, el patrón me hace esto? Y me dice, pero nosotros no podemos, pero si ustedes que son del Ministerio no pueden hacer nada, entonces ¿qué tengo que ir yo con una bazooka? ¿Y en general qué pasa con esas denuncias? Por lo general las compañeras no denuncian, porque ¿a dónde van a ir a trabajar? Porque inclusive si te vas a trabajar a otro lugar, ¿no? Te denuncian los mismos dueños de los locales, porque te lo fuiste, te van, te hacen una denuncia y se te llevan a tal alfombra. Porque en los únicos lugares que la ley te permite ejercer el trabajo sexual es en los lugares que están dados por la ley, fuera de esos lugares estás incumpliendo un delito. ¿En la calle, por ejemplo, no pueden trabajar? En la calle podemos trabajar, pero en las calles la mayoría de los lugares están cooptados por los dueños de las redes. ¿Y en los lugares, en los prostíbulos? Ahora casi todo es narcotráfico, ya no hay más redes, pero en las grandes urbes es narcotráfico. ¿Y ustedes allí trabajan en negro o tienen beneficios como trabajadoras? No, las que somos trabajadoras sexuales somos las que tenemos libreta de trabajo sexual, que son las que reconoce la Constitución. Somos las sujetas punibles. Las personas que están en oferta de servicios sexuales por prostitución o por explotación para redes de trata son personas que no son trabajadoras sexuales. Porque la ley dice que somos las que tenemos libreta de trabajadores sexuales. Pero también si vos tenés libreta y la policía viene y te levanta, te notifica, la segunda vez te levanta, te lleva al juzgado de falta y te dan entre uno y seis meses de tarea comunitaria, y aparte que se te abre un expediente judicial por el falta de las 17.515. Sin embargo, yo no tengo libreta, no estoy en el registro de trabajo sexual, me paro, me faltó para la luz, para el agua y para el alquiler, me agarro, me paro, viene la policía y me dice, señora, retírese, que esto es una zona roja. ¿Se entiende la diferencia? Y, bueno, vos lograste romper ese círculo en el que había estado incluso inmersa tu familia durante generaciones a partir de ese trabajo que han ido desarrollando en otras, de formación en el cual también están inmersas otras compañeras tuyas. ¿Cómo es que se está haciendo para formarse y poder salir a otro tipo de opción laboral? Bien, se está haciendo los ponchazos, ¿no? Como siempre, nosotros venimos desde el año 2007 trabajando, nosotros venimos desde el año 2007 trabajando, pero siempre allá afuera, ¿no? A este año que venimos, que yo creo que por eso se desencadenó tanta cosa a la vez, porque viste que venía a morir a la capital, lamentablemente venía a morir a la capital. Entonces, al estar mucho más presente, mucho más espacio, a mí me sorprendió enormemente ver en un plan de acción, ¿no? A nivel nacional, que aparecieran trabajadoras sexuales. Pero no como sujetas de estudio, sino como población a ser tenida en cuenta para los diálogos departamentales, que eso me súper sorprendió. Pero entonces digo, están pasando las cosas. Ahora lo que tenemos es que hemos logrado convenios con diferentes intendencias para que a través de INEFO y del Ministerio de Trabajo, que lo hicimos con la Dirección Nacional de Empleo, le pudieran capacitar. Tuvimos un gran problema al principio, que muchas de las compañeras, bueno, había compañeras que no sabían leer y escribir, había compañeras que no tenían herramientas informáticas, había compañeras que nunca habían tocado una computadora, y eso medio se... Ahora este año, por ejemplo, Mujeres IT nos donó las computadoras para que las compañeras hicieran los núcleos, que son las encargadas que durante todo este año han estado utilizando las teclas para poder ayudar a otras compañeras. Y bueno, se han ido generando cosas, pero lo importante de todo es que nosotros tenemos que lograr que las compañeras que quieran salir del ejercicio de trabajo sexual lo puedan hacer de la forma más digna y sostenida en el tiempo, no tres, seis o nueve meses, porque eso en realidad no te cambia el ciclo, no te cambia el ciclo. Cuando terminás volviendo, claro. Claro, lo que hace es poner un parchecito en medio de un buraco, pero no cambia trayectorias de vida con tres o seis o nueve. Ojo, yo recontraagradezco los tres, los seis, los nueve meses que les dan a las compañeras, porque hay algunas compañeras que a veces ni siquiera han estado en espacios de convivencia con otras personas que no fueran trabajadoras sexuales. Claro. Y agradezco todo lo que han hecho, no recontraagradezco, pero este es un punto de partida. De acá para atrás ni para tomar impulso, pero para adelante todo lo que venga. Agradezco pilones todo lo que han hecho. Mira, nos falta. Somos 13.490 personas, 13.490 ciudadanas que necesitamos una forma interseccional de ser escuchadas, no de ser abordadas, de ser estudiadas, de ser nada. Los espacios tienen que ser con nosotras, porque aunque seamos trabajadoras sexuales, aunque capaz que no hablemos lindo, sí tenemos cosas para aportar. Y una de las cosas que dice la ley esta que tenemos vigente en el artículo 19, que nuestra opinión no tiene carácter vinculante, o sea que somos las únicas trabajadoras que no podemos opinar del trabajo que hacemos. Somos las únicas que no podemos opinar. Y para Karina, para que existan mayores posibilidades de trabajo también, el tema de la capacitación en otras áreas, en otros rubros, ¿en eso se está en algo, se ha podido avanzar, hay algún tipo de apoyo, o es también, me imagino, algo muy complicado, muy difícil? Lo que es complicado es el estigma. Hubo un proyecto puntual, el cual nos sacaba 300 compañeras para la creación de cooperativas de trabajo. Tuvo que depender, no voy a decir ahora la institución, tuvo que depender de... El directorio dijo que le daba mala imagen a la institución contratar solo trabajadoras sexuales, que íbamos a ser capacitadas por el MIDE, que íbamos a tener un año de capacitación como cooperativa social MIDE, pero que no, que le daba una mala imagen a la... Y no lo pudieron hacer. Y no, porque el estigma, no. Ahora, si cuando nos juntemos con otro grupo de gente y nos mezclemos, ahí, o como pasó en San José, las compañeras hicieron un proyecto para la Junta Departamental de San José, las trabajadoras sexuales hicieron un proyecto y a la encargada le daba vergüenza que dijera, no, ¿cómo va a decir trabajadora sexual? Son jefas de familia. Hicieron un llamado abierto, se anotaron 50.000 y las compañeras que escribieron el proyecto nos quedaron. A mí me gustaba, porque vos tenés unos cuantos libros, ahora los vamos a mostrar, pero mucha gente no... Se imagina que la trabajadora sexual es la que está adentro de la whiskería, eso que ve ese ratito y nada más. Y Karina y así como otras trabajadoras sexuales que trabajan mucho para ayudar a otras mujeres, hacen un trabajo mucho más profundo que el de estar en la whiskería. Y el primer libro que tiene Karina, tiene un prólogo bastante largo y en un pasaje de Andrea Tuana dice lo siguiente. Conocí a Karina una tardecita en la casa de Amiseu. Lo primero que me mostró fue sus cicatrices. Me agarró la mano, la apoyó en su cabeza y me mostró sus heridas. Profundas y extensas, producto de una paliza que le dieron por defender gurisas explotadas sexualmente. La habían dejado en la mitad de la ruta malherida en una cuneta a su suerte. Y esto, que escribe Andrea, es la realidad de tantas mujeres en nuestro país que gracias a Karina y a sus compañeras están tratando de salir de estas situaciones horrendas. Entonces quería que pudieras decir cómo pueden hacer para comunicarse contigo, cómo se pueden acercar a otras y cómo es la ayuda que vos les podés brindar a las mujeres que estén atravesando estas situaciones. Primero, nosotros lo que podemos hacer es derivar. Nosotros podemos articular y buscar formas de cuidado. Si fuera por nosotros, tendríamos nuestro propio lugar de albergue para poder trabajar con las víctimas. Imagínate una cosa, nosotros de 60 denuncias el año pasado solamente logramos 27 procesamientos. No estamos pudiendo cubrir. Es decir, sí podemos asesorar a la compañera sobre las cosas que no le pueden pasar. Sí podemos decirle a la compañera qué número de teléfono o en qué fiscalía tienen una persona sensibilizada con el tema que la puede recibir. Porque también esa es otra cosa. Si vos tenés una compañera que se anima a ir a denunciar a una red de trata y te encuentras con una fiscal o una defensora que no tiene una perspectiva de género o no estás sensibilizado con respecto a lo que es la explotación para la prostitución, no te la lleva. Entonces no te sirve de nada ir a un espacio donde del otro lado no te van a escuchar. Te frustra mucho más y quedás como los bichitos de la humedad. Te enrollás y quedás ahí. Dejan de denunciar después. Y no vuelven más. ¿Cómo se conectan contigo, Karina? 099-816-241 es el número de la organización de trabajadoras sexuales. Por las redes sociales nos encuentran por otras.uy, por todas las redes sociales. Tenemos compañeras en Rivera, tenemos compañeras en Paisandú, tenemos compañeras en San José, hay en diferentes pueblos. Pero, primero, la autonomía económica de la trabajadora tiene que ser de la trabajadora. Quiere estar dentro de una whiskería que lo haga con la mayor de la libertad y que la plata que genere sea para ella, no para el dueño. Quiere salir de la whiskería que se le dé la mayor cantidad de herramientas para que no salga a otra forma de sometimiento. No, porque las cadenas que se cortan tienen que ser cadenas reales de corte, ¿no? Porque sacarte de una cosa para meterte en otra... Claro. Karina, ya antes de terminar, te quiero pedir por favor si mostrás los libros que trajiste para, bueno, para compartirlos con la gente. Este es el último libro que viene en esta cartera. ¿Para aquella cámara? Que es el manual de una buena puta. Y este, que es el libro que los estudiantes leyeron para inspirarse, que está ilustrado por Paola Gago. Los dos libros, el único lugar que están a la venta es en los de Molina, ahí al lado de la Facultad de Ciencias de la Psicología, de Facultad de Psicología por calle Tristán Narvaja. Y este trabajo lo hizo los estudiantes de Bellas Artes del taller López de la Torre junto con Ana Laura y Pau Budelgado. Y quiero mostrarles algo. Esta foto me la sacaron en mi parada, mi parada de 27 años. En Yung. Sí, en Yung. En kilómetro 311 de la Ruta 3. Durante 27 años estuve parada acá. Ahora este año hizo 3 años que no estoy más ahí. Y esta foto pertenece a la película que está grabando la productora española y argentina. y dice, cuando un día X la sed de venganza de mis genes se apacigüe, empezaré a narrar mi propia historia. Y en eso estoy. Gracias, Karina. Muchas gracias, Karina, como siempre. Y mucha suerte en esta nueva etapa. Felices fiestas y no nos tengan miedo, tengan los respeto. Totalmente. Sí, señora. Mucha suerte, Karina. Absolutamente. Mucha suerte. Bueno, amigos, tenemos que ya cerrar el programa. Pero antes que...